¡Suscríbete al canal! El sitio es ese, como estáis viendo, es donde los dos semicírculos, ¿vale? Le podéis dar para atrás si queréis verlo Y bueno, lo que tenéis que hacer es venir aquí, ¿vale? Aparcar, aparcar aquí con el helicóptero con maestría, como hago yo, ¿vale? Así, perfecto, perfecto Si no nos va a salir, ¿eh? Nah, es broma Bueno, aparcado ya el helicóptero con maestría, nos bajamos Vamos aquí a saltar el muro Tranquilos, no os vais a matar En muy poca altura, no seáis cagados Y bueno, aquí abajo, ¿vale? Tenéis que ir donde el muro es, el muro que más destaca aquí Tenéis que ir para adentro y veis que me voy a quedar ahora ¿Veis que estoy aquí como medio metido? Pues solo tenéis que darle al círculo a pegar un puñetazo, una patada o lo que sea Y os meteréis dentro, ¿vale? Es muy simple este Wallbridge Ya digo que probarlo en Playstation 3 Y me decís en comentarios si os funciona, si no os funciona A ver qué tal, ¿vale? Quiero ver si funciona Entonces decidme en los comentarios para más gente que venga de la Playstation 3 A ver si sale, ¿vale? Así que si más chicos, si os gustan estos tipos de vídeos Dejad un pedazo de like, suscribíos, comentad Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!